Amigos, continuamos con este compartir, obviamente, tanto Hugo como yo, miren, nuestra tacita de café preparada. ¿Me quedó bien hoy? Quedó rico, quedó bueno. Doctor Norman. Revive, ¿sabes? Revive, así comienzo el día. Yo tuve que buscar a mi hija al aeropuerto anoche y entre cosa y cosa, Jorjito se acostó a las una y media de la mañana, pero Jorjito se levanta a las tres y media para el programa. ¿Y cómo estoy aquí con toda esta energía? Para todo lo que tuve hacía el día está bueno. ¿Cómo fue eso? Cuidado. Tan lento, tan lento. Toda esa energía, aquí la tenemos número uno, porque estamos convencidos y deseosos de llevar toda la información que le llevamos a todos ustedes que están con nosotros. Oye, nuestro deber también. Y esto no da energía, aquí estamos alegres, estamos alegres, estamos contentos. Hugo. Yes. Tengo un amigo televidente que me escribe, buenos días, ¿a qué hora es el programa del Doctor Font? Y qué día, gracias. El programa del Doctor Font que comenzó un programa nuevo en nuestra, en Tiva TV, va los lunes a las ocho de la noche. Las repeticiones no me las sé de memoria, pero mañana, mañana en nuestro panel de salud se las voy a decir. Pero el programa fijo es lunes a las ocho de la noche, el programa del Doctor Font. Exacto, va a Autoresuelve, Salud Financiera y el Doctor Font. Corridito. De hecho, lo estaba viendo anoche. Bien interesante. Bien interesante. Bien interesante. Ya sabe el amigo televidente. Hugo. Yes. Yo me levanto bien tempranito para venir acá. Yo me monto en mi automóvil, pues ponle a las cinco menos cuarto de la mañana, en esa área, entre cinco menos cuarto y cinco de la mañana, más o menos. Este, y yo me monto y, boom, pa, reversa, drive, y vámonos. Vámonos. Yo tengo amistades que me tengo que reír porque se montan en el automóvil y me dicen, joder, todavía no nos vamos a dejar que el carro caliente. Correcto. ¿Por qué estás dejando que el carro caliente? Eso es correcto. Tienes que calentar. Tú sabes. Este, y Jorge, y tú dejas el carro con el aire acondicionado prendido. Yo no lo apago tampoco. Imagínate. Yo prendo y eso, y vámonos que es tarde. Y va bien porque tiene no veintipico mil millas y tú sabes que no ha dado ningún problema. Este, el carro hay que calentarlo. Correcto. Esa es muy buena pregunta. Yo no me acuerdo cuando yo era muchacho que me levantaba tempranito en casa y tenía que prender el impala de papi. Le daba tres pisadas al acelerador, lo starteaba, prendía, entonces ahí lo tenía que dejar. Y mi viejo ya rápido me decía, quédate ahí un momentito, espera un retiro, le das a dos, tres pataditas para que tumbe el choke, y hacía marcha mínima. Entonces me podía echarlo para atrás, sacarlo de la marquesina, porque pues obviamente no podía estar dentro de la casa, sacaba la marquesina y podía entrar a casa. Y lo dejaba calentando en lo que, pues, él salía, porque siempre se levantaba mucho más temprano que yo, él salía y cuidaba el carro mientras se tomaba su café o su tecito al frente, y yo terminaba de desayunar para irme. Toda la mañana era lo mismo. Y le pregunto a papi, ¿por qué tengo que hacer eso todas las mañanas? Dice, porque tienes que dejar que caliente el sistema, los aceites y los culan calienten en temperatura, si el carburador trabaja, mejor. Y gasta menos gasolina de esa manera. Lo cual tiene razón, porque siempre fue así. Pero la tecnología ha ido evolucionando, ya no hay que esperar tanto. Hay que esperar, pero no hay que esperar tanto. Miren los sistemas de inyección electrónica, termostato, los sistemas de inyección directa que tenemos hoy en día, que son estos vehículos bien económicos, ayudan mucho a reducir ese tiempo. La nanotecnología de los aceites también ha ayudado mucho a reducir ese tiempo. Pero no quiere decir de que no hay que esperar. Tampoco vamos a esperar media hora, por lo menos cinco minutitos antes de que tú salgas. Siempre es bueno porque necesita que los aceites levanten en temperatura. Porque un aceite, cuando está en su prime para lubricar, es cuando está caliente. O sea, cuando está diseñado para trabajar caliente. El frío, obviamente, es para ayudar en el encendido nada más, pero no es para trabajar todo el tiempo. Por lo tanto, están diseñados para trabajar caliente. Los vehículos de competencia. Todos los vehículos que son high performance de competencia, tú ves que cuando lo están esperando para salir. En el lado del auto hay una caja bien grande de un carrito que lo está acompañando todo el tiempo y eso está haciéndole una transfusión de aceite caliente y cargándole las baterías antes de salir. Cosa de que cuando salga, el piloto no tenga que preocuparse por calentarlo. Él ya está listo. ¿Por qué si es un carro de un millón y pico de pesos, lo están calentando, tú no vas a calentar tu auto antes de salir? Sobre todo expertos que se dedican a eso. Que saben lo que están haciendo. Los vehículos, fíjate, para que tú veas la tecnología y la mentalidad de los japoneses es increíble. Cuando Toyota diseña el Prius, ¿verdad? Piensa en todos los factores, pero sobre todo la economía y el conductor. Entonces él va a pensar, espérate, ¿qué vamos a hacer aquí? El conductor prende el auto y arranca. Y en las primeras etapas de por la mañana es cuando el carro más gasta gasolina. Ya cuando el carro está caliente es cuando menos gasta. Ellos instalaron adentro del Prius un termo, un termo que está en uno de los guardalodos y una bomba eléctrica, que cuando tú usas el auto, ese coolant caliente lo recircula y lo guarda en el termo. Cuando el carro reposa durante la noche, ese coolant que está en el termo lo pasa al motor él solito y lo pasa al motor, cosa de que el motor nunca esté frío cuando tú lo prendas por la mañana. ¿Cuál es la importancia entonces? Tenemos que hacerlo. Si usted no tiene un vehículo de esa índole, usted tiene que esperar. Prendelo un momentito. Si hoy en día es fácil, tú lo prendes en lo que el carro sube las revoluciones y baja a su marcha mínima. Cuando él ya está bajando, mira la aguja de temperatura. Si la aguja de temperatura ya se despegó de donde está la C de frío, no es la C de caliente, la C de frío. La C de frío, pues entonces ahí ya tú puedes salir. Y sales de una velocidad prudente, ¿sabes? Cosa de que le des break a todos los sistemas a trabajar. Y ese carro es eterno. ¿Entiendes? Nunca vas a tener problemas con él. Ahora, de que lo veo todos los días, prenderlo, poner el cambio y arrancar corriendo, pues ya es un desgaste innecesario. Pues yo a partir de hoy, de hoy no de mañana, voy a prenderlo. Deja un momentito. Y le voy a dejar unos minutos. Me acuerdo de, estabas ahí tú contando con el impala de tu papá. Yo recuerdo también esos carros que había que darle a la gasolina antes de estartearlo, como tres veces, como tú dices, y después prendían y... Y después había que darle para que el termostato tumbara. El choc tumbara. El choc, perdóname. El choc tumbara y entonces podía. Hacía la marcha mínima. Y eso es parte de la... Era parte de un mecanismo que se usaba así y algunos tenían una palanquita. O sea, algunos tenían una palanquita que cuando tú le jalabas el choc manualmente, entonces prendías el carro y prendías acelerado y fallando un poco, entonces tan pronto le vendías la palanquita, le daba una patadita trasera y hacían marcha mínima. Mira, recuerda, ¿verdad que a los Borky no tenían choc? Sí, tenían. Tenían, ¿verdad? Porque yo tengo un recuerdo de un choc en algún lado. Tiene que haber sido mi primer carro que fue un Borky. Tenían choc. Casi todo el mundo lo tenía. Jaguare los tenía, Mercedes los tenía. Ayer nos contactó un caballero que tenía uno del ochenta y pico, ochenta y dos por ahí, que quería calibrarle los Strombels. Esos eran carburadores que eran cargados con aceite para su balance. ¿De qué carro? De Mercedes. Entonces le digo, habla con Cubby porque que yo sepa, el único que todavía tiene los Airflow Meter para poder ajustar esos carburadores es Cubby. Habla con él para que él te lo pueda ajustar. Y así, tú sabes, todavía existen vehículos carburados en la carretera y los dueños que los tienen los cuidan muy bien. Y si están bien cuidaditos, esos son eternos. No son tan económicos como un vehículo moderno, pero son eternos, ¿entiendes? Después que tú lo cuides bien, eso está diseñado para durar. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pero en cuanto a la pregunta, no hay que esperar tanto como antes, pero sí hay que esperarse un poquito. Muy importante. Y piensa a largo plazo. Tú vas a pensar en la duración de ese motor. Y a mí me han llegado autos con, escúchate esta cifra, setenta mil millas, con un motor tapado. Tapado, Jorge, tapado, tapado que murió. Y le digo, ven acá, ¿no le has cambiado el aceite? Y me dice, sí, me enseñan las facturas todos los cambios de aceite. No es el mejor de los aceites, pero no es para que el motor esté así. Y es posiblemente por esas faltas de doctrina, dejarlo calentar por la mañana, cambiárselo a tiempo, usar buen aceite, usar el filtro de fábrica y así que evita que esos motores se rompan. Es muy importante eso. El otro regaño que yo recibo todo el tiempo es que yo nunca apago el aire acondicionado. Yo llego, llego a tu talla, apago la guagua, me bajo y cuando me voy a ir me monto y la prendo y ese aire está puesto ya. En ningún momento yo le doy el off. Bueno, en vehículos antiguos era un problema. En vehículos modernos ya no lo es. Porque, y te puedes despreocupar de eso, porque cuando, o sea, literalmente lo que tú tienes en el botón, ¿verdad? Es un sensor que le indica que tú quieres prender el aire acondicionado. Pero ya no es un interruptor que lo obliga a prender. Esa información pasa a la computadora, cuando tú vas a estartear nada más, él tumba el compresor. En antiguos modelos no lo hacía, el compresor se quedaba puesto. Por lo tanto, él ya tumba el compresor. Cuando lo prendes al auto, tú vas a escuchar que ese compresor aplica como 10 o 15 segundos más tarde. Según vas a la revolución y de repente cuentas 10, 15, aplica el compresor y empieza a enfriar. Quiere decir que ya la computadora está preparada para el chofer, ¿entiendes? En algunos modelos, por ejemplo, como en la Sierra 1500, como del 2001, vino un defecto en la programación que tú prendías el carro por la mañana y la serpentina la botaba, la correa. Se saltaba de carril y se salía, saltaba de carril y se salía. Parecía un tensor malo, le ponías el tensor malo, ponías la correa otra vez, la prendía y a lo mejor a los tres meses volvía y hacía lo mismo y hacía lo mismo. Y General Motors se dio cuenta de que el error era que el compresor prendía muy rápido después de prender el carro. Y cuando tú lo prendes, ese estrés de la correa, pues no se esperaba el compresor y saltaba y se salía. Entonces, lo único que nosotros hacíamos era reprogramarla. Venía un programa especial para ello y cuando tú lo prendías, prendía a los 20 segundos más tarde. Prendías el auto y hacía marcha mínima y ¡plac! Aplicaba el compresor. Aunque tú tuvieras el Lesto en High. Tenías que esperar. Y así se acababan los programas de las correas. La verdad que todos estos cambios que tú estás explicando, que pues con los automóviles hoy en día versus a los automóviles que teníamos antes, digamos, 10, 15 años atrás, es un cambio de tecnología completo, pero a la misma vez un cambio de costumbre de los conductores como yo, que no soy mecánico, que nos tenemos que ajustar al vehículo que tenemos, al año del vehículo y las nuevas tecnologías. Yo decía ayer relajando, relajando y medio en serio. Los automóviles vienen ahora con esta cosa de que un aditamento que frenan solo, si tienes un vehículo a cierta distancia, tú lo puedes programar a un carro, dos o tres de distancia, ellos van a frenar solo para evitar accidentes. Yo decía ayer, yo me fui a Visuales, productor, al fin. Dice, Dios mío, ese espresso de las Américas, eso va a parecer un espresso de popcorn. Todos los cajos frenando, 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 uno detrás de otro. No, no, va a ser suave, pero tienes, es una cantidad de automóviles, porque aquí no guardamos la distancia, aquí el de atrás lo tienes montado en el baúl, y si no te cuidas, se te siente en el asiento de atrás también. Eso va a ser una cosa, es un cambio, es un cambio en la manera que conducimos. Esa es la palabra correcta. Es un cambio total. Vamos a una pausa, regresamos con ustedes en breve, amigos. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day.